Siento que no tengo fuerzas en mi corazón No puedo soportar tu olvido ni recuperar mi fe No sé por qué razón o tú te alejaste de mí Llevándote en mi vida dejándome en soledad Siento que mi vida se me está quedando atrás No puedo ser feliz, tu imagen me persigue ¿A dónde voy? Yo que soñaba estar toda una vida junto a ti Pero alguien me alejó robándome tu corazón Vuelve Mi vida es un vacío si no estás conmigo Vuelve Necesito tenerte, no quiero perderte Vuelve Vuelve Mi vida es un vacío si no estás conmigo Vuelve Me mata lentamente, no quiero perderte Vuelve Vuelve Siento que mi vida se me está quedando atrás No puedo ser feliz, tu imagen me persigue ¿A dónde voy? Yo que soñaba estar toda una vida junto a ti Pero alguien me alejó robándome tu corazón Vuelve 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 Mi vida es un vacío si no estás conmigo Vuelve Me mata lentamente, no quiero perderte Vuelve 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 Mi vida es un vacío si no estás conmigo Vuelve Necesito tenerte, no quiero perderte Vuelve 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 Gracias.